Ha cumplido un viejo anhelo, ha hecho un esfuerzo bastante grande el Ministerio de Seguridad y Justicia como para poder lograr tener una edificación acorde a las necesidades operativas nuestras y se logró, bueno, esto que como ustedes vieron es una casa que reúne las condiciones, digamos, básicas para poder operar, ahora viene toda la segunda etapa que es la parte de equipamiento, en este momento la dirección provincial está trabajando en eso, ya en pocos días más estimo ya vamos a tener parte del mobiliario, equipos de computación, equipos de comunicaciones nuevos, se va a montar una torre de comunicaciones para poder instalar antenas de VLU y VHF, una antena chica nomás, pero que nos va a poder permitir poder estar enlazados con toda la provincia, tanto sea en VLU o en VHF para la zona regional de acá, estar integrado con las demás fuerzas operativas. Es un viejo anhelo, hemos pasado ya muchísimos años desde que estamos en la delegación más de 8, hemos pasado por todos lados, hemos estado en situación de calle hasta que, bueno, estuvimos en bomberos un tiempo, nos habían salido una oficina, después pasamos por comisaría, después funcionábamos desde mi casa, la casa de Cecilia, o sea, tratábamos de ir funcionando como podíamos, pero bueno, por fin, después de mucho tiempo se logró este edificio que presenta algunas características, nos va a poder tener ya una central de comunicaciones, oficinas, una sala de situación, lugar para guardar los móviles, lugar de mantenimiento, y en casos de emergencia poder funcionar como tiene que ser una central de operaciones. Bien, así que por ahora están esperando el mobiliario, las máquinas también. Exacto, o sea, ya falta lo que es equipamiento básico de interno, pero ya lo principal lo tenemos, o sea, creo que para el 23 de noviembre, que es el Día Nacional de la Defensa Civil, vamos a tener esto para inaugurarlo, lo diríamos como corresponde. Bien, bueno, en cuanto a personal, ¿sigue trabajando el mismo personal en las oficinas? Sí, somos dos de planta permanente, más personal adscrito, que tenemos dos hombres más. Por ahora estamos bien, estamos también a la búsqueda de dos personas más, están haciendo las gestiones a través del director provincial, para poder incorporar o conseguir dos hombres más, para tener lo que es la parte de guardia de comunicaciones. Claro. Bien, Hugo, bueno, contanos cómo se preparan para esta temporada, ¿no? Bueno, respecto al tema de la temporada de verano, se está trabajando en conjunto con los sistemas de combate de incendios, como hacemos siempre, ya hay un plan operativo que se viene aplicando todos los años en lo que es la parte de Río Negro, ¿no? Tanto sea con la SPRIS, como con Defensa Civil Municipal, con Bomberos, con la Dirección de Defensa Civil de Bariloche, con Dinahuapi, que son las zonas cordilleras más algias, diríamos, en cuanto a incendios forestales. Ya hay un plan prefijado, todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer, cómo, cuándo y dónde. Nosotros, en caso de incendios forestales, lo que hacemos es el apoyo a las fuerzas de combate con todo lo que sea despliegue de medios provinciales o extraprovinciales. Más el apoyo, diríamos, normal que hacemos local, que es la camioneta, el Unimog, las comunicaciones y demás. Pero, diríamos, la parte más gruesa es la parte de apoyo logístico para el esfuerzo, diríamos, del combate del incendio. Bien. Bueno, en este tiempo se ha invertido muchísimo, ¿no?, en estas áreas. Sabemos que este gobierno provincial está dando muchas herramientas. Sí, 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 el gobierno provincial ha invertido una gran cantidad de dinero en medios, contratación de personal y además, eso lo tienen que decir los responsables del SPLIF, ¿no?, que son los que recibieron. Pero yo creo que se está, por primera vez en la historia, yo creo que se le está dando al SPLIF la jerarquía que tiene que tener y reconocer el trabajo que hace SPLIF año tras año, porque realmente, desde que se creó, ha empezado con nada y luchado durante muchos años con la falta de medios, la incomprensión de muchos funcionarios a lo largo de la historia, ¿no? Y hoy podemos decir que, bueno, están muy bien equipados. siempre hace falta más, porque en lo que es el combate de incendios siempre hace falta más. Pero podemos decir que se está bien equipado, que hay una preocupación por parte del Estado para que a sus combatientes no les falte nada y que tengan las herramientas básicas de seguridad para trabajar. En ese sentido estamos mucho mejor, creo, que muchas otras provincias en cuanto a eso. Hay una conciencia en lo que es la parte de la prevención de incendios y la protección de los bosques. Y lo más importante es lograr que esa conciencia esté a nivel de funcionarios, de nivel de decisión. Y que por suerte ya hace varios años que la estamos teniendo acá en esta provincia. Hugo, ¿has estado en alguno de los encuentros sobre esta posible plataforma de helipuerto aquí en la zona de Golondrinas? ¿Has estado convocado por parte de lo que es el noroeste del Chubut? No, yo no he estado personalmente, ha sido ido la gente del SPRIF y demás. No he ido, he sido invitado, pero no he podido ir por los otros compromisos que tenía cuando se daban justo esas reuniones. Mira, todo lo que sea incrementar medios o incrementar sistemas o facilidades para operaciones aéreas y demás, todo es bienvenido y todo es necesario. Así que yo creo que todos tenemos que apoyar iniciativas como esa. El otro día acá en Bolsón se hizo la presentación de un dron para apoyo en los incendios forestales. Bueno, todo lo que sea tecnología ayuda al combatiente que es el que realmente apaga el incendio. Cuanto más tecnología le pongamos, cuanto más medios le pongamos para facilitarle la tarea del combatiente, mejor nos va a ir en los incendios. Gracias por ver el video.